Brasil, un horrible caso ocurrió en Brasil, un pequeño de dos años con dificultades de aprendizaje, fue víctima de la maldad de su madre. La adulta obligó al menor a comer alimento para perros mientras se ríe de él y lo cuestiona si va a almorzar. El lamentable hecho ocurrió en la ciudad de Trindade, estado de Goyas. En el video, que fue compartido por la misma mujer en un grupo de WhatsApp familiar, se observa al niño comer el alimento para perro mientras que su madre se burla de él. En las imágenes también aparece la mascota a quien le pertenecería el plato. Oye, ¿vas a almorzar, no?, le pregunta la mujer a la inocente criatura mientras come el alimento. Fue la abuela paterna del niño quien descubrió que el video circulaba en las redes sociales y denunció a su nuera, según citó el portal g1.globo.com. Medios brasileños indican que después del terrible episodio el menor se enfermó. Aquí puedes ver el indignante video que ha dado la vuelta al mundo, en esta nota, tortura niño discapacitado Brasil.